Para usted, ¿qué son las aguas subterráneas? Aguas subterráneas son las aguas que corren por debajo de la ciudad, por la tierra. Normalmente son aguas limpias. Aguas subterráneas para mí es el agua que va debajo de la tierra. Creería yo que es agua mala o la que desechamos como en las casas. Pienso yo eso, no estoy segura de qué puede ser. Para mí aguas subterráneas son las aguas residuales. Las aguas que echamos residuos, las cañerías y demás. Aguas subterráneas quiere decir que están debajo de la tierra. Pueden ser aguas limpias o pueden ser aguas sucias. Aguas sucias las que van por cañerías y por tubería especializada. Y aguas limpias las naturales que van brotando por la tierra y que de pronto no han sido canalizadas también.